Hospitales cerrados, servicios de ambulancias en bancarrota, ¿estamos al borde de un desastre médico? Exploramos la impactante crisis hospitalaria con el director del documental de Flatline, America's Hospital Crisis. Alcaldes de grandes ciudades planean prohibir la carne como una estrategia contra la crisis climática. Documentos filtrados indican una agenda secreta que desafía elecciones individuales y fomenta sospechas de manipulación política. Bienvenidos a NTD Noticias, con ustedes María Laura Claverí. Para el Día de los Veteranos, el gobierno de Biden anunció medidas para mejorar la atención a los excombatientes. También hablamos con un psicólogo sobre los problemas de salud mental y suicidio que enfrentan. La administración Biden anunció el viernes pasado tres medidas para mejorar la vida de los veteranos estadounidenses, un día antes de las celebraciones. En primer lugar, ampliará la asistencia sanitaria gratuita a todos los veteranos vivos de la Segunda Guerra Mundial. Los veteranos que reúnan los requisitos podrán solicitar esas prestaciones a partir de este mes. Esto incluye la atención en residencias de ancianos. Algunos veteranos que sufren la enfermedad de Parkinson también serán elegibles para la atención médica gratuita. Y como tercer medida, la administración lanzó el Veteran Scam and Fraud Evasion para que el personal militar y sus familias no sufran más robos por estafas, cuyas pérdidas ascienden a casi 500 millones de dólares. El gobierno ahora educará sobre el fraude. Publicará un kit de herramientas de prevención del fraude. Impedirá que los estafadores llamen a veteranos y mucho más. El presidente Biden hizo el anuncio antes de su visita al Cementerio Nacional de Arlington el Día de los Veteranos. El anuncio del pasado viernes de la Casa Blanca también se refirió al acuciante problema del suicidio entre los veteranos. Una encuesta nacional reveló que la mitad de los veteranos con problemas de salud mental no buscan tratamiento. El psicólogo clínico Craig Bryan dice que, si quieres dar las gracias a un veterano este año, no dejes de visitarlo. Invítalo a una reunión social o simplemente pregúntale cómo le va. Todas estas cosas aumentan su sensación de conexión y también se demostró que elevan el estado de ánimo positivo y el bienestar psicológico. Y al iniciar una conversación, es fundamental implicarse plenamente en ella. Con frecuencia descubrimos que los veteranos no dicen necesariamente en voz alta que están pensando en el suicidio. Pueden tener este otro tipo de afirmaciones codificadas que indicarían que las cosas no van realmente bien. Añadió que los veteranos, y cualquiera que tenga problemas, también pueden mejorar dando pequeños pasos como comer sano y hacer ejercicio con regularidad. Hablamos con el director de un documental sobre la alarmante crisis hospitalaria en Estados Unidos y su profundo impacto en la atención médica. Veamos. Estamos con Steve Gruber, director y presentador del nuevo documental de The Epoch Times Flatline, America's Hospital Crisis. Steve, este es un tema muy interesante. Creo que no recibe suficiente cobertura. Déjame preguntarte qué es esta crisis hospitalaria que enfrenta Estados Unidos. Tienes razón. No se habla lo suficiente del tema porque la mayoría de la gente no es consciente de lo que pasa. Pero déjame darte algunos datos. En los últimos 15 o 20 años, unos 200 hospitales estadounidenses cerraron sus puertas definitivamente, muchos de ellos en zonas rurales. En la actualidad, según la National Rural Healthcare Association, más de 600 hospitales tienen problemas financieros. De ellos, unos 200 tienen graves problemas. Y podrían incluso cerrar hoy mismo. La gente normalmente no se preocupa por los hospitales. A lo que me refiero es que solo piensas en ellos cuando te hacen falta. Así que solo los que trabajan allí son conscientes de lo que pasa. La realidad es que los hospitales están sufriendo por varias razones. En el documental, viajamos a Masillon, Ohio, una ciudad de unos 300.000 habitantes, que perdió dos hospitales en 10 años. Y ahora no tiene ninguno. Fuimos a Kennet, Missouri, una ciudad que tiene entre 10.000 y 11.000 habitantes. Su hospital cerró hace 5 años. Luego, visitamos Ducktown, Tennessee, una localidad muy pequeña que tenía un hospital regional para atender a varios condados, pero que también cerró. Esto significa que la gente perdió acceso a la atención médica y a puestos de trabajo también, lo que afecta directamente a la economía local. Lo más triste es que esto está pasando en todo el país. Además, descubrimos que los servicios de ambulancias también están quebrando. Solo el año pasado, en el estado de Nueva York, una docena de servicios de ambulancias quebraron. Estos problemas suceden sin que la gente se dé cuenta hasta que les afecta directamente a ellos, a su comunidad y a su país. Ahora, Steve, personalmente no uso la palabra crisis a la ligera. Así que cuando pones esta palabra en el título de tu documental, no estás siendo sensacionalista, ¿verdad? Es así como realmente describirías la situación. Imagina si esto te sucediera a ti o a alguno de tus seres queridos. Supón que estás sufriendo un ataque al corazón o tienes un accidente automovilístico. De repente, el hospital que estuvo allí durante toda tu vida, cierra sus puertas. La sala de emergencias más cercana no está a solo 5 minutos de distancia, sino a 45 minutos. ¿No te parece una crisis en ese momento? Durante el documental, hablamos con una mujer en Kenneth, Missouri. Su esposo sufrió un ataque al corazón un año antes de que cierre el hospital local. Lo llevaron al hospital local y pasó allí un par de días. Estuvo bien. Sin embargo, un año después de que el hospital cerró, tuvo un ataque al corazón similar. Trágicamente, falleció en la ambulancia en camino al siguiente hospital, que quedaba casi a una hora de distancia. Esta historia ilustra cómo estas situaciones pueden convertirse en una crisis personal, afectando directamente a las personas y sus seres queridos en momentos críticos. Otro aspecto que se suele pasar por alto es el de los diagnósticos. Estos desempeñan un papel crucial en la sostenibilidad financiera de los hospitales, ya sea a través de mamografías o colonoscopias. Estas pruebas son vitales para la vida de los hospitales. Son el sustento financiero de los hospitales. Antes, las personas solían acudir a su hospital local a tan solo 5 minutos de distancia para realizarse estos exámenes. Pero de repente, el hospital se encuentra a 45 minutos o una hora de distancia. Y la gente piensa, no quiero tomar un día libre en el trabajo. No quiero ocupar todo ese tiempo, mediodía, conduciendo hasta allí y esperando en la sala de espera. Como resultado, estos diagnósticos no se están realizando. Esto significa que enfermedades como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardíacas y otros problemas de salud están pasando desapercibidos. ¿Y cuál es el resultado de esta situación? Provoca la pérdida de vidas humanas. Ya sea un problema agudo, como un ataque al corazón, o un problema crónico que requiere seguimiento, como la detección de cáncer u otras enfermedades crónicas, estos procedimientos médicos no se están llevando a cabo. Esta problemática está en aumento debido al cierre de hospitales en todo Estados Unidos. En mi opinión, crisis es la palabra que mejor describe esta situación. Steve, ¿cómo llegamos a este punto? Para ser justos, existen varios factores en juego aquí. En las décadas de los 80s y 90s, por ejemplo, uno de los factores clave fue el reembolso. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid, que es la entidad del gobierno encargada de reembolsar a los hospitales cuando las personas ingresan con Medicare, Medicaid o Seguridad Social, solía tener tasas de reembolso razonables y el proceso de obtener el dinero del gobierno solía ser rápido, generalmente en menos de 30 días. Sin embargo, en la actualidad, cualquier hospital en Estados Unidos, sin importar su tamaño, dedica un departamento completo a obtener el dinero que se les adeuda por parte del gobierno. Esto es un problema. Y además, las tasas de reembolso han ido disminuyendo constantemente con el tiempo. Por ejemplo, en Ducktown, Tennessee, el alcalde nos comentó que la tasa de reembolso por la atención de una persona necesitada que llega a la sala de emergencias era de tan solo 15 dólares. Él dijo que eso solo cubría los gastos de tan solo 15 minutos de una enfermera. Este es un problema evidente. Además, tenemos grandes corporaciones de atención médica que adquieren grupos de hospitales y deciden cuáles permanecen abiertos y cuáles cierran. Luego, por supuesto, entran en juego las compañías de seguros y otros factores. No hay un solo culpable aquí. Hay varios factores responsables. Pero al final, lo que sucede es que las personas pierden el acceso a la atención médica. Las comunidades pierden sus servicios médicos, empleos y también parte de su identidad, porque el hospital suele ser un lugar donde nacen los bebés y donde la gente acude cuando se lesiona, necesita puntos de sutura o cualquier otro tipo de atención. También es el lugar donde las personas mayores van a morir con dignidad en su comunidad. Esta identidad se desvanece. Steve, permíteme hacerte algunas preguntas sobre el documental en sí. Cuando estabas produciendo este documental, ¿qué fue lo que descubriste que te impactó o te sorprendió más? Una de las cosas más sorprendentes que descubrimos fue la desaparición de los servicios de ambulancias. En la mayoría de los estados, para ser certificado como servicio de ambulancia, es necesario contar con técnicos en emergencias médicas disponibles las 24 horas del día. Sin embargo, en Estados Unidos existe una escasez de técnicos en emergencias médicas, lo que constituye otra crisis. Esto significa que no hay suficientes personas disponibles para acudir en ambulancia a ayudar en situaciones de emergencia, como un ataque al corazón. Como resultado, muchos de estos servicios de ambulancias cerraron. Además, estos servicios de ambulancias no están recibiendo el reembolso del gobierno de la misma manera que los hospitales. Esta falta de financiamiento está poniendo en peligro su existencia. Por ejemplo, en Nueva York, como mencioné anteriormente, una docena de servicios de ambulancias cerraron el año pasado. Incluso aquí, en mi zona, un servicio de ambulancias cerró a fines del año pasado. Esta situación representa un serio problema para la atención médica de emergencia en el país. Otra compañía se hizo cargo de la región, pero eliminaron cualquier guía o especificación con respecto a lo que eso implicaba. Demos un ejemplo práctico. Supongamos que estás experimentando un ataque al corazón a 20 minutos al sur de donde estoy sentado, a media hora de distancia del hospital. Puedes llamar a una ambulancia, pero le puede tomar entre 20 y 30 minutos llegar. ¿Tienes ese tiempo cuando se trata de un ataque al corazón o de un accidente automovilístico? La respuesta es un rotundo no. Ese tiempo es crítico en situaciones de emergencia. Si bien técnicamente cubrieron la región, en la práctica, esta situación es peligrosa. Nos encontramos en una situación en la que tanto los servicios de ambulancias como los hospitales están siendo estirados al máximo. Lo que más me impactó fue la cantidad de servicios de ambulancias que desaparecieron debido a decisiones políticas gubernamentales deficientes. Y una última pregunta para ti, Steve. Después de que los espectadores vean este film, ¿cuál dirías que es la lección más importante que se llevarán a casa? Conciencia. La gente necesita saber que esto está pasando. Entonces, lo más importante que deseo es que la gente investigue sobre los hospitales en su área. ¿Están en buen estado? ¿Pueden sobrevivir? ¿Sobrevivirán? ¿Estarán aquí dentro de un año o diez años? La conciencia es fundamental. Steve Gruber, conductor de Flatline, crisis hospitalaria en Estados Unidos. Gracias. Mark Fisher, el cofundador de una sección de Black Lives Matter en Rhode Island, aboga para que el expresidente Donald Trump regrese a la oficina oval en 2024. Insiste en que está lejos de ser el único en el movimiento Black Lives Matter que se siente de esta manera. En una entrevista reciente con la presentadora de podcast, King Iverson, se le pidió al señor Fisher que defendiera sus comentarios previos de que el presidente Trump era el mejor candidato del que disponemos, dijo. El señor Fisher, ni corto ni perezoso, respondió, en sentido figurado, que apoya al señor Trump porque todos los demás apestan. Después, eloció el enfoque directo del expresidente y lo contrastó con lo que percibe como la hipocresía del Partido Demócrata. La señora Iverson trató de aclarar la respuesta del señor Fisher. Entonces, le preguntó si pensaba que el presidente Trump era simplemente el mejor de un lote que ha salido malo y, francamente, tampoco es tan bueno. El señor Fisher respondió destacando el respeto que siente por el presidente Trump y agregó que es difícil no apreciar lo que el 45º presidente trae a la mesa, dadas las deficiencias del titular. Dijo lo siguiente. Me gusta Trump. Creo que en este momento el que tenemos sentado en la oficina oval es una profunda decepción. Tras dejar patente, su destén por el presidente Joe Biden señaló que tampoco le gustaba en realidad la vicepresidente Kamala Harris. La señora Iverson sugirió que su entrevistado debía ser uno de los pocos que piensa así en el movimiento Black Lives Matter, pero el señor Fisher se revolvió y dijo, «No, siento que la marea está empezando a cambiar. Mucha gente negra está empezando a salirse de esa plantación demócrata. Durante mucho tiempo hemos sido esclavos de eso». El concepto de la plantación demócrata se analizó profundamente en uno de los libros más vendidos del New York Times, de los llamados bestsellers. Candace Owens, la activista política y personalidad de las redes sociales, tituló su obra Blackout, «Cómo la América negra puede escapar por segunda vez de la plantación demócrata». En su libro la señora Owens argumenta que las políticas demócratas no ayudan a la comunidad negra de Estados Unidos. En lugar de eso, mantienen a perpetuidad a la gente de color dependiente de las dádivas del gobierno, haciéndoles creer que son víctimas y convirtiéndolos en incultos. El señor Fisher puntualizó lo siguiente, dijo, «Sus políticas son básicamente políticas racistas. Atentan contra el corazón de la familia negra y de la familia tradicional en general. Creo que Donald Trump es lo contrario, te va a decir las cosas como son, te las va a decir directamente, no va a ser un hipócrita y no va a apuñalarte por la espalda como le encanta hacer al partido demócrata». El señor Fisher renunció a su puesto de liderazgo en Black Lives Matter Road Island. Ahora es el fundador y director ejecutivo de Black Lives Matter Incorporation de Maryland, una organización sin fines de lucro que imparte educación para favorecer el emprendimiento y la libertad financiera de los afroamericanos y sus comunidades. En una entrevista reciente con el Epoch Times, el señor Fisher le expresaba su apoyo a las personas que participaron en la erupción del Capitolio aquel 6 de enero y que han recibido sentencias contundentes. También culpó a los grandes medios de comunicación de Estados Unidos de sembrar el odio y la inquina que divide al país. Dijo sobre los prisioneros del 6 de enero, que son como corderos que están llevando al matadero para ser sacrificados. Quieren educar con el ejemplo, dijo, para que se lo piensen dos veces todos los que piensen en desobedecer algún día. Esto es lo que el gobierno hace a aquellos que expresan algún pensamiento independiente y que quieren defender aquello en lo que creen, concluyó. Con respecto a los grandes medios, dijo que siguen sus propios planes para frenar la unidad de la sociedad. Añadió lo siguiente. Son los mismos medios de comunicación los que causaron la división entre todos estos grupos marginados desde el principio para mantenernos enfrentados. Al igual que durante su entrevista con la señora Iversen, también insistió en que no es el único en la comunidad negra que apoya al presidente Trump. Y agregó que son muchos los que mantienen sus opiniones políticas en secreto porque tienen miedo de que los ridiculicen. E indico lo siguiente. No lo dirán en público por miedo a las reacciones de la comunidad porque tienen sus reputaciones, sus negocios y sus relaciones que no quieren poner en peligro. Pero hablarán con su voto. En estos momentos, el presidente Trump acaba de ampliar su ventaja sobre el presidente Biden según una nueva encuesta de la CNN. El apoyo al expresidente se sitúa en un 49% en comparación con el 45% del titular de la Casa Blanca. Cuando se llevó a cabo la misma encuesta a finales de agosto, el presidente Trump solo aventajaba en un punto porcentual al presidente Biden, que tenía 46. Además de las encuestas, ha habido otras señales de que el expresidente goza de un fuerte apoyo entre los votantes. El hecho de que se enfrenta a numerosos juicios que según él son ataques políticos parece haber jugado en su favor más que en su contra. El magnate inmobiliario de Nevada, Robert Bigelow, el mayor donante del gobierno de Florida y de la campaña presidencial de Ron DeSantis, dijo recientemente que ahora está apoyando al presidente Trump. Tras cambiar de candidato, aseguró que es el comandante más fuerte y que eso es lo que Estados Unidos necesita ahora. Porque el mundo está cada vez más caótico. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, declaró que Estados Unidos está profundamente preocupado por los lazos militares entre Rusia y Corea del Norte. Hizo estas declaraciones durante una visita a Corea del Sur. Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano afirmaron estar considerando una estrategia de disuasión ampliada para contrarrestar las amenazas de Pyongyang. Los líderes también hablaron de fomentar la cooperación estratégica con Japón. Blinken instó a China a desempeñar un papel para frenar las transacciones de riesgo entre Moscú y Pyongyang. China mantiene una relación única con Corea del Norte. Como resultado de esa relación, tiene una influencia real. Y esperamos que China utilice esa influencia para desempeñar un papel constructivo en la retirada de Corea del Norte de este comportamiento irresponsable y peligroso. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón condenaron el supuesto envío de armas de Corea del Norte a Rusia. Señalaron como prueba los envíos de cargamento del Estado recluido a Rusia. Buenas noches y bienvenidos a Crossroads. A principios de esta semana hablamos sobre la existencia de una agenda global para restringir la carne. Alcaldes y cerca de 100 ciudades de todo el mundo se han unido a un programa para eliminar gradualmente la carne. El objetivo es lograr un consumo cero. Absolutamente ninguno para el año 20-30. Estos llamados verificadores de hechos han intentado descartarlo, pero lo están haciendo utilizando un lenguaje engañoso, están utilizando tecnicismos para desorientar a las personas sobre los hechos. En teoría se podría decir que no es una prohibición, que técnicamente no es un programa globalista que lo impone a las ciudades. Entonces, ¿qué es? Son alcaldes que se unen de manera independiente a un programa global en el que afirman que lo llevarán a cabo. Están utilizando políticas y presupuestos locales para llevar a cabo los objetivos. Ya hemos hablado de este tema antes, cuando mencionamos lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York, donde tanto el actual como el exalcalde ya han avanzado en el plan para el año 20-30. Pero no se trata solo de la ciudad de Nueva York, son 14 ciudades solo en los Estados Unidos. Una de ellas es Phoenix, Arizona, donde recientemente han surgido rumores sobre una prohibición de carne que ha estado en los titulares. El programa Ciudades CE 40 es un compromiso voluntario y un conjunto de agendas ecológicas a los que han firmado cerca de 100 alcaldes de ciudades de todo el mundo. De hecho, el programa está vinculado al Foro Económico Mundial, el cual lo promociona en su sitio web. Y a la Agenda 20, 30 de las Naciones Unidas. Ahora bien, la alcaldesa gallego fue rápida en desestimar esto como algo falso. Ella publicó una foto de sí misma comiendo un tazón de cereal y escribió que ha habido mucha información falsa sobre su trabajo para hacer que Phoenix sea más sostenible. Luego dijo que no está prohibiendo la carne ni la leche. Su afirmación fue refutada rápidamente. Sin embargo, Jeff Caldwell en AC Free News escribió un artículo muy extenso con una afirmación audaz, acusándola de mentir descaradamente. Señaló el hecho de que Gallego forma parte del comité directivo de C40 y una rápida búsqueda en el sitio web de C40 muestra su página confirmando esto. De hecho, tiene una página en él. Diría que aquí hay un argumento técnico. Mira, es justo decir que ella no está prohibiendo la carne ni la leche. Lo que sucede es que CE40 tampoco habla de prohibirlos. El lenguaje técnico que utilizan es intervención en el consumo. Y sí, el grupo declara abiertamente su intención de que los alcaldes de las ciudades se involucren en intervención en el consumo para evitar que las personas consuman carne y productos lácteos. De hecho, está en su sitio web y se encuentra impreso en los informes del grupo. No lo ocultan. El principal informe al que la gente se refiere es de 2019, titulado El futuro del consumo urbano en un mundo de 1.5 grados Celsius. Retrata la carne como si fuera el diablo de una secta apocalíptica. Afirma que evitar que las personas consuman carne puede salvar 160 mil muertes por año, relacionadas a enfermedades como el cáncer, problemas cardíacos y la diabetes. Afirma que evitar que las personas consuman carne puede ayudar a detener la gran conspiración apocalíptica de la emergencia climática. En resumen, el grupo de ciudades CE40 busca reducir el consumo de carne y productos lácteos en las ciudades que lo integran para combatir el cambio climático. Entonces eso representa una reducción bastante significativa en la cantidad de carne que consumirás si vives en una de estas ciudades. Pero ¿cuál es el objetivo ambicioso? Bueno, cero. No desean que consumas carne en absoluto. Lo mismo sucede con los productos lácteos. Además, quieren limitar la conducción de autos y restringir la cantidad de ropa que podemos comprar al año. Esto puede sonar increíble, pero es cierto. Ahora, ¿cómo planean detenernos de comer carne? Saben que la gente la quiere. La respuesta es que proponen que los alcaldes usen el presupuesto de la ciudad y regulaciones para cambiar la forma en que comemos. Esto nos lleva de vuelta a Phoenix, Arizona. Por supuesto, aquí tienes el párrafo con los números escritos a excepción de los que están entre paréntesis. A pesar de ser un miembro destacado del programa C40, la alcaldesa dice que no está prohibiendo la carne ni los lácteos, pero parece estar tomando medidas para implementar políticas que se asemejan mucho a la agenda. Están implementando políticas que se alinean con esa agenda, pero no están siendo honestos y directos al respecto. Es decir, que las políticas se alinean con el acuerdo más profundo al que realmente se inscribieron. No solo eso, sino que las personas que hacen comentarios públicos irónicos acerca de estos programas son etiquetadas por los verificadores de hechos como difusoras de información falsa. Todo esto da la impresión de que los alcaldes están siendo deshonestos acerca de sus objetivos reales y los medios de comunicación establecidos por alguna razón los están protegiendo. Lo que es seguro es que están actuando de acuerdo con la agenda C40 a la que se han unido. Están utilizando parte del mismo lenguaje, expresando las mismas preocupaciones que se utilizan para justificar las políticas, y están utilizando sus presupuestos y políticas de manera muy coherente con lo que el grupo recomienda. Cuando los medios de comunicación son acusados de formar parte de la agenda, suelen negarlo, y los medios de comunicación establecidos salen en su defensa utilizando matices y juegos de palabras para negar las afirmaciones de formas que no son realmente honestas. No solo eso, sino que se está viendo ciudad por ciudad curiosamente en lugares donde los alcaldes han firmado estos objetivos. Como recordatorio, la lista de alcaldes que forman parte de esto a nivel mundial se encuentra públicamente en el sitio web de C40. No es técnicamente un secreto, pero eso plantea una pregunta real. ¿Por qué parecen estar tratando de mantenerlo en secreto? ¿Por qué intentan ocultarlo de nosotros? ¿Por qué no lo están diciendo abiertamente? ¿Y por qué parece que están tratando de evitar decirles a los votantes y ciudadanos que viven en estas ciudades cuál es la verdadera agenda hacia la que se dirigen sus políticas?